Toma el agua paso real, paso real, el pozo viene clarito, toma el agua paso real, paso real. José Juan, ¿nos llevas al baile? Sí, José Juan, llévanos. ¿A dónde? Bueno, cómo no, pero se arreglan temprano, porque todavía hay mucho que hacer y el patio no se va a río. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Salpicado de bullangueros comentarios sobre la fiesta del Joropo que daría a don Encarnación en el Ato Quebra Seca. ¡Vamos a la fiesta, compadre! Todos parecían haberse levantado con el corazón de fiesta y el entusiasmo en los labios al despuntar de aquel día. La sabana, los caminos, los canelles y los ranchos fueron saturados con el rumor de la fiesta que todavía no llegaba. Las muchachas visitaron tempranito el espejo del Hawái y las frases invitadoras se quedaron retozando a la orilla del camino. Pero algo había querido decir que no al encuentro de la cita. La tarde llegó con nubarrones de lluvia y viento fuerte que sacudía a los chaparrales, asustando la sabana. Los caminos fueron llenándose de agua y las aves se recogieron temprano. La tarde llegó con nubarrones de lluvia y las aves se recogieron temprano. Mientras el caporal delato a los malabares rasguea las cuerdas de un cuatro al tiempo que deja escapar la vista más allá del camino, contemplando el morir de aquella tarde que no se había hecho anunciar allá por los malabares y se despide silenciosa en medio de charcos de agua. Se aclara el pecho a aquel hombre y José Juan reconoce en la silueta del que se acerca al pequeño Juan Hilario, hombre de los mil caminos por llegar a una parranda. Hilario o Juan Parrandas, como todos lo llaman. Los perros ladran y la noche llegó silbando. ¿Dónde vas por ahí, Juan Hilario? Con la noche tan fea. A la fiesta, mi compa. A la fiesta de quebra seca que dicen mata muy buena. ¿De noche, Alina? Caray, con tanta agua y esa noche tan oscura. Mire cómo está el camino. Más negadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Otra vez se ha llovido más invadido que había andado. A mí el agua no me asusta. Esto cargo mis camaros. Alina, es el compagón. No sale los pies al barro que ya cogemos calor. No, compito. Si te estuviera enamorado para coger para un baile con ese camino tan barrealoso. Lo que viene es agua, ¿sabes? Mire cómo está el relámpago. Apúre, Edith. ¿Qué más de una regresa para la casa? No, Edith. Yo, yo no me lo puedo perder. Yo fuera, ¿viste? El cojote de mujeres que ha pasado por este baile. Yo fuera, ¿viste? Yo lo he visto para una trasera. Mire, que estamos en mayo, en Alinaio. En medio de cirgón. En una noche como esta, el pa' uno anda buscando lo que no él ha perdido. Usted no escucha comentar lo que le pasó a Pacheco. ¡Ah, carajo! ¿Cuánto usted creyó en este pendejero? Estos son embustes. Cuentos de camino. ¡Jum! Cuentos de camino. Lo que pasa es que usted no sabe lo espantoso que es ese aparato, mero. ¿Y lo feo que sirva? Mire, le digo que le pagan los teléfonos. ¡Ah, carajo! Yo estoy diciendo que sale cuatro palos a tu acuación. Que me salga el alguir un chiste para que vea la robusta que lo deja. Mire, Juan Hilario. Lo mejor lo veo solo. Usted será lo que sea. Pero lo que es con él, es que ¿dónde fue? ¡Ja, ja, ja! ¿Y con papá bañero que teniendo la niña a tu acuación? ¡Ja, ja, ja, ja! Juan Hilario, burlón e incrédulo, se aleja por la oscuridad del camino. Mientras José Juan, persignándose, se introduce en el rancho. La noche negra y teñida, ahoga el aullido de los perros. ¡Ja, ja, ja! Un raro silbido, penetrador y espeluznante, comienza a dejarse oír tras los pasos de Juan Hilario. Aquel extraño silbido se repite una y otra vez, en persecución del parrandero. Pero éste, creyendo que se trata de alguna treta de su amigo para asustarlo, continúa adelante, sin hacer caso de la proximidad del spam. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hombre, compa! ¡Vállame ese bolote! Si lo que ande buscando es que lo pique una mapanada, vállase para casa, que también nos van a meter miedo. ¡Ja, ja! Un nuevo silbido, esta vez más espeluznante y agudo Hace que Juan Hilario se detenga, un poco receloso Para enfocar con la linterna en todas direcciones Tratando de descubrir el misterio de aquellos silbidos Pero no ve nada, y continúa adelante Recuerda las advertencias de su amigo Y su propia carcajada sacude el silencio de la noche Pero aquellos silbidos se repiten Y Juan Hilario, presa de los nervios Empuña el garrote como único medio para defenderse del extraño y misterioso perseguidor Mas no ha terminado de empuñar el garrote Cuando un golpe en la espalda lo hace rodar por el suelo Lanzando un grito de dolor Se levanta con gran rapidez Y como si estuviese viendo a su atacante Comienza a lanzar garrotazos al revés y al derecho Encogiéndose de dolor a cada golpe que recibe Rueda varias veces por el suelo Pero continúa defendiéndose Hasta que agotado y a sin fuerzas Lanza un último grito Y cae desmayado frente al tranquero de los malabares José Juan Y el resto de los que han oído el grito salen corriendo hasta el tranquero Y al ver a Juan Hilario tendido en el suelo Se apresuran a prestarle auxilio Pero un nuevo silbido se deja escuchar casi encima de ellos Y es entonces cuando comprenden lo que sucede Inmediatamente comienzan a proferir una serie de palabras al aire Las que pretenden ahuyentar al espanto Aquellas palabras inundan todo el ambiente Y una espantosa sombra con la figura de un hombre Ensombrerado y extraordinariamente alto Pasa como un celaje Perdiéndose ante el asombro de todos El patio ha quedado en silencio Y Juan Hilario volviéndose a la realidad Cuenta lo que le ha sucedido José Juan y sus amigos Después de oírle en silencio Lo ayudaron a levantarse para que pasara aquella noche En el rancho de los malabares Días después El corrido de Juan Hilario andaba de boca en boca Entre músicos y cantadores Y espera de un 3 de mayo Como a la 6 de la tarde Tuvieron grandes tempestades Y relancan con el aire Tuvieron grandes tempestades Y relancan con el aire No vayas para la fiesta Te dijeron Juan Hilario Y encierra de Portuguesa Como espanto de tantalto Que tierras de Portuguesa Como espanto de tantalto ¿Y usted vio todo eso? Si, si, si Yo era caporal de los malabares Y no es que yo quiera hacer la cosa más grande Si usted no me cree Pregúntele a la gente el dato Para que vea que dicen lo mismo que le acabo de contar Caray Nunca pensé que fueran ciertas todas esas cosas Que se dicen en el llano Todavía no me cree No, ahora si le creo ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Qué? Eso que me acaba de contar Pues, pasajes los llamamos por aquí No, eso se llama folclor Y folclor es el alma mismo del pueblo Sus creencias, su sentir y sus costumbres Ah, pues por aquí hay mucho de eso Donde quiera que usted rime la huella Se encuentra con corridos y pasajes Nacidos de aquí mismo en esta misma tierra En el camino, en la laguna, en el caño Donde quiera que usted rime la huella Se va a encontrar con un pedacito de eso que Como usted dice Es el alma de los que vimos por acá Qué hermosa es esta tierra ¿Ya se va? Sí, sí ¿Para la fiesta? No, no Voy a escribir sobre el folclor de portuguesa Eso era lo que contaban Del silbo y la parranda Una noche se encontraron Hilario y este santa Una noche se encontraron Hilario y este santa Mi espera de un 3 de mayo Como a las 6 de la tarde Fueron grandes tempestades Y relámpago en el aire Fueron grandes tempestades Y relámpago en el aire No vayas para las fiestas Decirieron con Hilario Que enciérrate por tu mesa Pa' un espanto desandando Que enciérrate por tu mesa Pa' un espanto desandando Esto era lo que contaban Del silbón y las parrandas Una noche se encontraron Hilario y el de sandas No vayas para la fiesta Le dijeron Juan Hilario Que en tierras de portuguesa Va un espanto desandando El que vaya de parranda Que te vayas preparando De ti la noche lo agarra El silbón lo te esperando De ti la noche lo agarra El silbón lo te esperando Y por todos los caminos de portuguesa Se comentaban El corrió Y la leyenda Y la leyenda ¡Suscríbete al canal!